buenas buenas a todos hoy vamos a ver cómo se hace un efecto stutter que es esto de aquí queda bien en algunas canciones y vamos a ver ahora cómo se hace para hacerlo con una exactitud lo más preciosa posible se hace según el bpm de la canción en este caso es a 120 ponemos el proyecto a 120 bpm por lo que en la parte de arriba me marca los compases entonces en cada parte de los compases algún corte y luego procedemos a eliminar los cortes alternativos el primer golpe lo dejamos porque es el que da el ritmo como vemos en los cortes se oye como una especie de click digital hacemos un pequeño fundido de entrada y de salida a las regiones y ya se va en este caso el stutter era bastante lento para hacerlo más rápido pues simplemente hacemos en vez de en cada punto de los que nos marca pues dos puntos por cada trocito de esos y hacemos exactamente lo mismo quitar uno si uno no y luego hacemos el fundido de entrada y de salida para que nos suenen los clics digitales y vamos a ver cómo queda el último golpecito de estos pues quedaría mejor si lo quitamos bueno esto ha sido todo como veis es muy fácil hacerlo esto se puede aplicar pues a solo la pista de voz o la pista de lo que sea y ya nos veremos one more time